Continuamos, continuamos en este recetario del día de hoy y yo creo que doctor Rudy de Gracia, amigo, en primer lugar compañero de mil batallas en estos lares de los centros hospitalarios, de los centros de enseñanza, de las universidades. Qué bueno contar con su presencia, doctor Rudy de Gracia. La pregunta antes de irnos a la pausa es cómo la gente puede entrenarse para saber cómo hacer ese RCP, el RCP, la resucitación cardiopulmonar, el manejo de esas vías aéreas y el control de la hemorragia. Cómo se hace, dónde se hace, los médicos también requieren entrenamiento. Cuando yo estuve entrenándome fuera de nuestro país, me exigían que yo tenía que tener un entrenamiento, una actualización. Háblenos de eso, doctor, por favor. Sí, varias instituciones del país realizan, ofertan esta capacitación. Las universidades públicas, la nuestra, la UAS, universidades privadas, la mayoría de ellas tienen estos programas. Hay instituciones también privadas, particulares, que desarrollan este tipo de, ofertan este tipo de entrenamiento. No suele ser costoso. En todo caso, no lo sería. La posibilidad de saber hacer, de desarrollar una destreza que permita salvar una vida, nunca se comparará en términos de costos. Es asequible. Es dinámico, es un contenido amigable con la población. ¿Qué tiempo se debe disponer, doctor, digamos, para hacer un curso de primeros auxilios básicos, donde usted aprenda a hacer esas compresiones? ¿Usted se va a sorprender, mi apreciado doctor? Dígame. En un día. En un día podemos tener las, o sea, ese primer encuentro, ¿no? Podemos. El entrenamiento. El entrenamiento. En estas tres, en estas tres maniobras. Con esas tres maniobras. ¿A quién va dirigido? ¿Quién debe saber hacer estas tres maniobras, doctor? Y decíamos, decíamos al inicio del programa, que en el mundo fallecen un millón trescientos cincuenta mil humanos cada año, producto, por ejemplo, solamente del tema del tránsito. Y veinte a cincuenta millones resultan lesionados. O sea, ¿quiénes deben hacer estos entrenamientos? Profesor, mire, antes de responderle esa pregunta, porque no quisiera que se me olvide, ¿verdad? Yo quisiera hacerle una petición que le hice en la anterior participación. Vamos a ver. Yo quisiera pedirle al doctor Héctor Guerrero Heredia que hagamos, que hagamos, que hagamos, que hagamos un programa sobre riñas en la calle. Un programa sobre riñas. O sea, riñas que suceden por un accidente de tránsito. Un simple rayón de una puerta, una simple ruptura de una mica, terminó a tiro. Terminó a machetazo. O apuñaladas. O apuñaladas. O sea, un disparatico de un vehículo, ¿eh? O sea, por una... Entonces, las riñas que se degenera de un malentendido de esto, porque nadie quiere chocar. Pero estos malentendidos, es bueno que nosotros le pongamos atención. Y qué mejor manera de juntar la gente que nos interesa este tema, desde el punto de vista de la atención al trauma y de la salud mental. Así que el programa tiene esa ventaja que en el staff. Bueno, tenemos entonces dos ofertas. Tenemos dos ofertas. El recetario hace dos ofertas. Primero, que tenemos que venir acá al set, con los maniquí, a hacer entonces una demostración de cómo se hace a resucitación cardiopulmonar, RCP, cómo se hace la maniobra de Henlich. O sea, cómo podemos manejar las vías aéreas y compresión de las heridas, ¿no? Y el segundo es hacer un programa sobre los efectos que tienen, los choques, las riñas que se generan, la puñalada que se da a la gente que choca y los tiros que se da a consecuencia de eso. Serían dos... Sí, es muy lamentable que fruto de una rayadura de esta, alguien saque un machete y le amputa un brazo a una persona. ¿Y ocurre eso? Sí, ocurre, ocurre, pero es muy lamentable y les dice mucho de nuestra cultura de paz que como república, como pueblo tenemos. Eso hay que mirar hacia allá. Desde este espacio yo sé que se puede contribuir a manejar esas situaciones. Así es. Así es que le reitero esa petición que le hago al equipo del recetario de que abordemos esta realidad desde esta academia, ¿verdad? Del recetario. Así es que, bueno, eso quería decirle antes de responderle, pasar a la pregunta que hacía de quiénes deben tener este entrenamiento. Este entrenamiento deben tenerlo, idealmente, toda la población. Toda la población, ¿no? Prioritariamente deberían tenerlo el personal de seguridad de las instituciones. Es decir, usted en la misma universidad, por ejemplo, el personal de seguridad, que suele ser de los primeros que llegan a un evento, debe saber qué hacer. La policía, por ejemplo, la Policía Nacional, por ejemplo. Debe saber qué hacer. La policía muchas veces... Claro, debe saber hacerlo, debe saber hacerlo los líderes de las instituciones, o sea, los supervisores, los encargados, porque tienen una función de liderazgo. Claro. Y esa naturaleza le favorece y le da la autoridad moral como para que lo que él va a hacer sienta la seguridad de que lo está haciendo bien. Entonces, idealmente todos, como le decía, pero la gente de seguridad, ni se diga el personal de salud. Desde el portero hasta la que limpia. Nosotros entrenamos en nuestros centros de salud al portero, entrenamos en estos temas al personal de higiene, al personal de transporte de pacientes, entrenamos a los auxiliares de recursos humanos. O sea, todo el personal debe saber qué hacer. Porque nada, nadie, nada que le ocurra a alguien, a usted debe serle indiferente. Y nadie está exento de que le ocurra una desgracia. Esa es la idea. Yo creo, doctor... Y todos pueden ayudar. Todos pueden ayudar en ese momento. Así es, así es. Todos pueden, si saben qué hacer, si sabemos en qué podemos colaborar, podemos asalvarte o asalvarme. Esa es la idea. Porque la gente aquí vive de una manera, vivimos de una manera tan soberanamente indiferente a los problemas que le pasan al colectivo. Nos hemos encerrado tanto en nosotros mismos que nos hemos olvidado que somos parte del todo. Y lamentablemente, pues muchas veces creemos que nuestros problemas son los únicos y los más importantes. Sí. Quizá, doctor, por un tema de tiempo, no podamos... Este es un tema muy extenso. No hemos visto la importancia de restringir movimientos en ese tipo de pacientes. De inmovilizar las partes afectadas, colocación de collarines. No lo hemos visto. No se preocupe. En otro momento, y yo sé que usted lo ha abordado, esos temas también. Sí. Pero eso también es otra parte muy importante. Yo solamente le voy a pedir una sola cosa. Porque usted me, gentilmente me ha cedido su tiempo. Sé que ya tiene que dejarnos, porque tiene ahí unas actividades que le están esperando. Pero yo solamente quiero que usted nos diga qué es el A, B, C, D, incluso. Para que la gente lo entienda. Es una mnemotecnia que nos permite a nosotros organizarnos en la atención que vamos a dar. Oigan bien, señores. La A. Apertura de vías aéreas. Tenemos que abrir la boca. Sí. Hay que permeabilizar la vía aérea. Exacto. Hay que permeabilizar la vía aérea. Correcto. La B. Hay que tener un control circulatorio. Tenemos que saber si está, si tiene pulso. ¿Verdad? La C, doctor. Entonces, es la parte que tiene que ver con el nivel, con la conciencia. O sea, es el cuidado de la parte neurológica. Perfecto. Y la B. Algunos hablan de A, B, C, D. Es de exposición. Es decir, hay cosas. Sí, porque hay que exponer al paciente. Hay que, con el debido cuidado, hacer una exploración, quizás desabotonando la camisa, cuidando siempre el pudor del paciente. O sea, que esto amerita. Hubo un cambio incluso, doctor, que lo pudiéramos ver más luego. Porque ese ABC cambió a C, A, B. Exacto. Y ya luego pude explicar por qué cambió, cuál fue la razón. En ese algoritmo había que cumplir un paso a paso para hacer las cosas antes de llegar a la compresión. Y nos dimos cuenta que era preferible cambiarlo a un C, A, B. Correcto. Eso pudiéramos ampliarlo más adelante. Pero es una mnemotecnia que nos permite organizar la respuesta, la atención que le vamos a dar a ese paciente en ese momento. El hecho de que algo sea una emergencia no indica que lo hagamos en desorden. O sea, si algo requiere orden y sistematización en medicina y en desastre, es la emergencia. O sea, nosotros tenemos que tener un plan que tome en cuenta el orden. Perfecto. Doctor Rudy de Gracia, agradecerle. Sé que ha abusado, pero ese es el precio de la amistad y de tantos años de llevarnos bien. Gracias, doctor, por darnos su tiempo, su conocimiento, que es lo más valioso que usted posee. Gracias, mil. Y ya tenemos pendiente. Gracias a ustedes por esta oportunidad de poder dirigirnos a nuestra población. Hay un compromiso que uno siente, ¿verdad? De poder contribuir muy modestamente hacia la educación de nuestra población para un mejor manejo de estas situaciones. Yo he hecho el compromiso de poder participar más activamente porque esa es nuestra misión también. Así es que yo me siento muy contento de que ustedes me den esta oportunidad. Es un honor para mí. Yo le tengo mucho respeto a ese público que está ahí y también a ustedes como profesionales de la salud. El doctor Franklin Gómez, que lo anunciaste. No sé si ya está por ahí. Parece que ha tenido problemas para entrar. Cualquier otro de los participantes, mi respeto siempre para todos los compañeros. Es un tema que nos une, nos vincula. Así es que mi más sentida gratitud. Pues gracias, gracias, doctor. Gracias del alma. Gracias del alma, querido doctor Rudio de Gracia. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos, vámonos con el pueblo. Vamos a dar las respuestas a esto que tiene que ver tanto con la vida de gente en lugares y en momentos de urgencia. El recetario del doctor.